Quiero decirles algo, yo puedo decirles que es un gozo pastorear esta iglesia, es un gozo. Mira, aquí no estamos buscando personas para que sirvan. Hace poco estuve hablando con un pastor de otra iglesia en otra ciudad y me decía, cada que hay alguna actividad, necesitamos hacer algo, nadie quiere hacer nada, nadie está dispuesto para servir. A veces porque los pastores no han capacitado bien, pero otras veces porque hay un pueblo que está frío, apático. Pero esta iglesia, quiero decirles, es un gozo pastorearla, porque el Señor ha puesto una unidad con Jesucristo tan potente que simplemente es el reflejo del amor que le tenemos a Él. Y estamos sirviendo por amor. Miren lo que pensaba Pablo de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1.3 dice, Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué pensaba Pablo de la iglesia en Tesalónica? Que era una iglesia modelo. ¿Y cómo era una iglesia modelo? Que lo que reflejaba era tanto amor. El amor de Jesucristo brotaba en Tesalónica. Y es algo muy interesante, porque entonces diríamos, si esta iglesia de Tesalónica es una iglesia que ama y que es un ejemplo aún para otras iglesias, entonces Pablo debería decirles, no amen más, o debería decirles, prosigan amando más. Pues miren lo que dice el capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, dirijan nuestro camino a vosotros. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Miren qué hermoso lo que pasa aquí. Pablo dice, ustedes son una iglesia que ama de una manera hermosa. Son un reflejo de Jesucristo. Pero ¿saben qué les dice Pablo? Pues entonces abunden más, amen más, sirvan más, sigan creciendo y sigan haciendo frutos y recogiendo recompensas para la eternidad. Sigan haciéndolo porque un día recogerán la cosecha, recogerán lo que han sembrado. Y el Señor en su gracia en la eternidad recompensará nuestra obra del ministerio. Y eso es hermoso, porque es un privilegio. ¿Quién merece servir en la iglesia? Nadie. ¿Y saben qué dice el Señor? Que aparte de que no lo merecemos, nos deja hacerlo. ¿Y saben qué? Dice que nos va a premiar en la eternidad. Eso es gracia. Eso es gracia. Que usted y yo merecíamos ir al infierno. No merecíamos hacer ninguna labor en la iglesia. Pero el Señor por su gracia dice, ¿sabes qué? No te voy a mandar al infierno, sino que te voy a injertar en mi familia y vas a poder servir. Y tú que merecías ser condenado, un día vas a ir al cielo y yo te voy a premiar por lo que hiciste. Y es tan tremendo porque saben que cualquier cosa que hicimos, ¿quién nos permitió hacerla? Él. Y Él dice, ¿sabes qué? Yo te permití hacerlo, te di todo para que lo hicieras, te capacité y al final te voy a dar una corona para premiarte. ¿Usted entiende un poco la gracia de Dios? Que merecemos el juicio y Él nos va a dar un premio al final, solamente para que digamos, es por tu gracia, Señor. Porque mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor.